Nos vamos con esto para ustedes con cariño, se llama Recordando a María a los Reyes de Sinaloa Contigo En un lujoso barri capitalino Donde hace mucho tiempo trabajaba Queriendo ahogar mis penas en el vino Llegaron dos señores a la barra Hablando entre sollozos lastimeros Trate de comprender lo que decían Fue entonces que me dijo el cantinero Los dos están llorando por María María fue la joven vampireza La más hermosa que hubo en el ambiente Murió cuando tomaba en esa mesa Y aún siguen recordándola los clientes A todos ha llenado de tristeza Y nadie se resigna con su muerte Al pueblo cautivo con su mirada Los hombres por sus besos se perdían Llegó como la luz de la alborada Y luego se barrichó con su alegría Cuando esto el cantinero Cuando esto el cantinero platicaba Noté que amargo llanto le escurría Cuando le pregunté por qué lloraba Me dijo que también la quería No pude yo decirle que él amaba Que fue el amor más grande de mi vida Él todo lo entendió con mi mirada Y supe que también me comprendía Nos fuimos con los hombres a la barra Y juntos recordamos a María Recordando a María Puro Twins Juliacán, compadre ¡Eh!